Ante los más de 33.000 peruanos detenidos por no acatar las medidas restrictivas de movilización en el país y para frenar la propagación del coronavirus en el Perú, el presidente Vizcarra anunció que desde este martes 31 de marzo se ampliaría el horario de inmovilización social obligatoria ordenada en el marco de la lucha contra el coronavirus, para que se cumpla entre las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente a nivel nacional, con excepciones de 5 regiones. En Tumbes, Piura, La Mayeca, La Libertad y Loreto, la inmovilización social obligatoria durará más tiempo, entre las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Nos comunica el Ministerio del Interior que ayer domingo 29 de marzo se han detenido 2.909 personas en todo el país y que en estos 15 días de estado de emergencia ya son más de 33.000 personas que han incumplido la disposición del gobierno para enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. La prórroga del estado de emergencia nacional, que empieza mañana, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional. Con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, La Mayeca, La Libertad y Loreto, en el que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16 horas hasta las 5 horas del día siguiente. El mandatario recordó que ya está vigente el decreto supremo que habilita a las fuerzas del orden a que intervengan a las personas que desacaten las medidas que se incluyen en el estado de emergencia por el coronavirus, que sean registrados en un padrón de infractores y que puedan ser procesados ante la justicia. Que estas medidas son a nivel nacional y que el incumplimiento ya está vigente también en el decreto supremo que faculta que el Ministerio del Interior elabore el listado de los ciudadanos que incumplen para que luego ellos, a través de este listado, quedan a disposición del Ministerio Público para que evalúe y tipifique la falta que ha cometido para que inicie los procesos de sanción a estas personas.